Y lo que estamos haciendo ahorita en este momento, digamos, todo, es que al menos tratamos de despedrar, ir sacando todas estas piedras de punta que nosotros le llamamos y que nos quiebra, digamos, nos daña las llantas, nos afecta, digamos, el aparato de la dirección del vehículo. El directivo de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de Nicaragua, Faganic, Salvador Castillo, es uno de los productores y habitantes de la comunidad del Dorado del municipio de Esterí, que tomaron piochas y palas para hacer transitable la carretera que quedó más destruida con el paso de los huracanes Eta y Iota. Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista, digamos, de todo lo que hemos vivido ahorita, en que las cosechas se nos perdieron, pues yo creo que nosotros tenemos que buscar cómo salir adelante, buscando cómo darle soluciones a algunos problemas que se nos puedan estar presentando en este momento, para que aquí la producción no se detenga. En algún momento, digamos, las instituciones de gobierno nos sirven, digamos, de coordinación, de otra nos pueden servir de apoyo, pero en este momento, que nosotros sabemos perfectamente todos los problemas económicos que aquí se están enfrentando, pues nosotros debemos tomar la iniciativa, digamos, cada quien en los lugares diferentes, para que realmente podamos reparar todos estos caminos, porque las condiciones en que están son totalmente deteriorables. La carretera de unos ocho kilómetros de la comunidad del Dorado, donde se producen granos básicos y hortalizas, solo es uno de los tantos trayectos que quedaron en mal estado en Esterí después del fuerte invierno de este 2020. El invierno y los huracanes complicaron aún más el estado de las carreteras y la falta de respuesta de las instituciones a las demandas de la reparación de diferentes vías. Yo que me acuerdo que era Chigüín la última vez que compusieron esta carretera y tengo 42 años, quiere decir que hace como 50 años que la compusieron. ¿Aquí qué es lo que se produce en esta zona? Toda esta zona es productiva. Lo que pasa es que aquí no hay directiva de que vengan a ver estos malos, porque en todas las comunidades componen menos esta. El pastor evangélico que habita también en el Dorado, Julio César Chévez, pidió también que el resto de hacendados y personas más pudientes aporten para la reparación de la vía. Yo me parece que no hay pala mecánica, no hay tractores. Ahora es el mano de obra, como estamos viendo bien con la barra. Entonces yo digo pues que es una parte de los ricos que tienen que ver también aquí en esta comunidad también, no solo el gobierno. Desde Esteli les informó Roberto Mora.